¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, señal presidente López Obrador, que la pasada elección tuvo una lección para sus adversarios. Fue un estate quieto para quienes menosprecian al pueblo, para quienes son racistas, clasistas, para quienes dicen no, el pueblo no existe, o en su caso, solo hay que utilizar a la gente en temporada electoral y se van a ir con la finta, vamos a regresar a robar. Bueno, fue una gran lección la elección, así lo plantea Andrés Manuel López Obrador. Pues para que vayan aprendiendo a respetar al pueblo. Para eso fue esa lección de hace mes y mes, la lección de la elección. No menosprecies al pueblo de México, respeta al pueblo de México. No creas tonto al pueblo de México. Nada más. Es un estate quieto, un tenga para que aprenda. Gracias. 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 Gracias.